Antes de comenzar, comenta aquí abajo desde qué parte del mundo me estás visitando. Me gustaría saber hasta dónde llegará este video que estamos a punto de disfrutar. Comenzamos. Quizás esto no hace falta decirlo, pero las películas no se filman en el orden que las vemos ya en el cine. Es decir, la primera escena que aparece no fue la primera en ser filmada por lo común. Como un ejemplo de esto, es la siguiente escena de la cinta Vuelven los García. Pon atención a lo que te voy a compartir a continuación. Tenemos dos cintas, los 3 García y su secuela Vuelven los García, las cuales fueron filmadas al mismo tiempo. Esto con el fin de ahorrar costos y duplicar las ganancias. Sin embargo, la primera vez que todo el elenco se reunió para comenzar a filmar estas dos cintas fue en esta escena. Esta historia la contó la actriz Sara García varias décadas después de la muerte de Pedro Infante. La primerísima escena en ser filmada fue cuando ella está a punto de morir y llama a sus 3 nietos. Por primera vez, los 3 actores se ven a sí mismos interpretando estos papeles que, aunque no lo saben, serán eternamente recordados por estas dos cintas. Sin embargo, Pedro Infante era prácticamente un desconocido todavía en este momento. Él se sentía que no tenía nada que estar haciendo en estas dos cintas al lado de sus compañeros que ya eran estrellas de cine. Para hacer lo peor para Pedro, Ismael Rodríguez, quien fue el director de estas dos cintas, le dice a Pedro que tiene que llorar. Nosotros como espectadores no somos conscientes del terror que Pedro Infante vivía al interpretar su papel en estas dos cintas, pero él para nada se sentía actor. En otro video te compartí cómo Sara García tuvo que hablar con él buscando motivarlo para que se sintiera actor y tuviera confianza en sí mismo, pues Pedro se consideraba un mariachi que lo tenían a la fuerza haciéndola de disque actor de cine, pero Ismael Rodríguez veía en ese joven tímido que tenía madera para ser un gran actor si se le lograba encaminar en esa dirección. Entonces, cuando están filmando esta triste escena, Pedro trata de meterse en el papel. Está nervioso porque él no es actor, pero tiene que llorar y tiene que ser creíble. Sara sabe por lo que Pedro está pasando mientras la cámara está apuntándole a él y sus compañeros están mirándolo, junto con los técnicos para hacerle peor la experiencia. De pronto, Pedro, por instinto quizás, se hinca y abraza las piernas de Sara, quien comienza a decirle palabras para consolarlo. De acuerdo con Sara, algún efecto tuvieron sus palabras en Pedro en esa escena, que de pronto, él comenzó a llorar de verdad. Imagínate a Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza y Marga López mirando al joven e inexperto Pedro Infante llorando con toda la credibilidad, lo cual seguramente llenaría de orgullo a Ismael. Yo me imagino a Ismael diciéndose con orgullo, Se los dije, este joven tiene madera para ser actor. Entonces, Pedro comienza a decirle sus líneas a Sara García, pidiéndole que no se vaya. Ismael pide el corte a la escena. Estaba satisfecho con la actuación de todos, por lo que, de pronto, Pedro comienza a limpiarse el rostro. Sara estaba asombrada, por lo que, desde la cama, hace una seña a todos pidiendo que le den un fuerte aplauso a Pedro por lo que acababa de hacer. Trata de imaginarte todo el contexto de esto. Esta experiencia fue un gran comienzo y una gran motivación para que Pedro pudiera continuar con las dos películas con más seguridad en sí mismo. Aquí abajo en los comentarios te dejaré algunos enlaces de otros de mis videos donde te cuento más anécdotas sobre esta película, pues, como sabes, mi objetivo es que después de conocer todo esto, nunca vuelvas a ver estas películas de la misma manera nunca más. Si este video fue de tu grado, dale pulgar arriba, suscríbete y déjame saber tu opinión o sugerencia para futuros videos. No olvides seguirme para conocer más historias del cine mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias!